Hoy juego en casa y me hace mucha ilusión recibir aquí en Araya, en mi pueblo, a Imanol Pradales, el próximo lendakari de Euskadi. Me ilusiona compartir con él no sólo un acto como el de hoy, sino el camino que está recorriendo y que le está llevando a Furianea. Bueno, va a ser un gran lendakari. Lo sé, estoy convencido. Tiene las ideas claras, muchas ganas y está preparado para afrontar los retos que tiene Euskadi en el futuro. No sé si sabíais que es doctor. Lo que seguro que no sabéis es que en su tesis doctoral lo que hace es un análisis del modelo económico de la UTADA. Así que conoce nuestros problemas mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Ahora ya es mi pueblo. Aunque no nací aquí, aquí crecí, aquí fui a la escuela, aquí aprendí a andar en bici, me costó lo suyo. Alguna farola del paseo todavía tiene mis dientes. Siempre he tenido muchos problemas de coordinación. Empecé a jugar a fútbol, aquí me tomé, en esta plaza me tomé mi primer calimocho, de aquí son mis amigos y aquí empezó también mi relación con la política. Aquí he sido y sigo siendo muy feliz. Aunque con esto de la campaña pasó por aquí menos de lo que debería, mis compañeros de El Alipendi me lo suelen recordar. Como os decía, aquí empezó mi relación con la política. Y lo hizo desde muy joven. Quienes me conocéis, en este pueblo casi todos, sabéis que siempre he tenido dos grandes pasiones. Dos. El fútbol y la política. De toda la vida me ha encantado hablar, debatir, también discutir, de política. Aunque siempre he intentado no cansar mucho y no ser muy pesado. De hecho, muchas veces me habéis visto en muchos bares, en la plaza, hablando con gente de política, con gente que no piensa como yo. Y esas son las conversaciones que muchas veces más disfruto. Esas son las que más disfrutas cuando hablas y debates con gente que no piensa como tú. Y hace más o menos un año, por estas fechas, se juntaron dos de mis grandes pasiones. Mi pueblo y la política. Y nos pegamos un buen curro para llegar a las elecciones municipales. Hoy quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que me acompañaron en la candidatura municipal. Muchas veces no es fácil encontrar a gente que se comprometa y que aporte lo mejor de sí misma. Es que Ricasco, es que Ricasco, Benetan, Biotes, su encompromiso a Gatín. Compromiso que tuvo su recompensa. Y qué contento y qué agradecido estoy todavía del pedazo de resultado que sacamos en Asparna el pasado 28 de mayo. Cuatro concejales y más del 40% de voto. Recuerdo que cuando yo me afilié al Partido Nacionalista Vasco teníamos un único concejal en este ayuntamiento y un 16% del voto. Hemos subido elección tras elección y lo que nos queda por delante todavía. ¡Aplausos! Eta badakit, politikak batzuetan ez duela, izenonik. Baina, zer da politika? Politika da, ekonomia eta industria garatzea, lanpostu gehiago eta obeak sortzea, etxe bizitza lortzeko errestasunak ematea, euskara eta euskal kultura sustatzea. Zerbitzu publikoak bermatu eta obetzea, horien guztien alde lan egitea da politika egitea. Azken finean, hori da politikaren zentzua. Ideia batzuen alde lan egitea eta erritarren bizitza obetuko duten neurriak martxan jartzea. Eta gaur, hemen, araian, nire herrian, ondo ezagutzen nausuen tokian, hori da balioan jarri nahi dudana. Zerbitzu publikoa, erregintza. Obera joateko balio duena eta ez okerrera, arazoak konpontzen dituena eta ez arazoetan nahazten dena. Guztiontzako gobernatzen duena eta ez zoilik gutxi batzuentzat. Etorkizun, obe bat ere egitzeko ilusioa duena eta batez ere amarkaetan zehar gaidela erakutsi duena, hori da politika egitea. Eta azken horretan gelditu nahi dut. Naizk �aldz어, desembatzen za einfach duen. Eta dut. Eta saltik hori egitea, demokratizak gorilla. Eta ori eta horiarı Litz darkre. Sún momentakoa ger pergunta ha stuckutse horiei oranguana. Perutikatzea hori lagai zan Speakuankin scenen, horietan behar direi ond são duena bateko dute atauписshofa. Dorar ez haろ ez ditzu sites horia oso konpon dutatzen uste leka Nope-13・很好. Eta ur Oye, darle duro a Osaquietza, darle duro a Osaquietza. Es nuestro compromiso. Osaquietza ha sido un sistema de salud referente no solo en el Estado, sino en el mundo. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Eso ha sucedido porque hubo quien hace 40 años apostó por poner en marcha un servicio de salud público, gratuito y de calidad. Porque hubo un partido, el Partido Nacionalista Vasco, que apostó por la calidad en los servicios esenciales y de la mano de los profesionales hizo de Osaquietza la joya de la corona del autogobierno vasco. Y seguimos teniendo un buen sistema de salud porque la apuesta del Partido Nacionalista Vasco por la sanidad pública de este país es inequívoca. Nunca antes Osaquietza había tenido tanto personal ni tanto presupuesto. Pero no es suficiente. Está claro, la pandemia que hemos padecido ha tensionado nuestro sistema de salud. El nuestro y los del resto del mundo también. Pero a nosotros el que nos interesa y el que nos preocupa es el de aquí. El nuestro. Y hemos dicho una y otra vez que Osaquietza va a ser nuestra prioridad. Y en eso estamos. En eso estamos. En hacer propuestas concretas para seguir mejorando Osaquietza y recuperar el mejor servicio de salud posible. Eso es lo que queremos. Poco a poco voy aprendiendo que me aplaudís aunque no suba la voz. Así que es un buen consejo para los 15 días que me quedan de campaña. Ahora, algunos dicen que como hemos gobernado no tenemos legitimidad ni credibilidad para hablar del futuro de Osaquietza. Precisamente porque hemos gobernado. Porque durante 40 años la hemos ideado, levantado y defendido. Y porque hemos hecho frente a otros problemas, a otros momentos de dificultad. Y hemos salido adelante. Somos nosotros, los hombres y mujeres del Partido Nacionalista Vasco, los que mejor podemos hablar del futuro de Osaquietza. Claro que podemos hacerlo. ¿Quién mejor que nosotros para hacerlo? ¿Quién mejor? Si la subo también me aplaudís. Es un buen... Bien, bien, bien. Me refería al principio a Imanol como el próximo Lendakari de Euskadi. Y estoy seguro que alguno habrá dicho, joder, estos del PNV como vienen, que ya saben que va a ser Lendakari antes de las elecciones. No, en estas elecciones hay que ir a votar. En estas elecciones lo que elegimos es precisamente eso. No solo quién gana las elecciones, sino quién gobierna. Pero me gusta hacer referencia a que Imanol va a ser el próximo Lendakari porque dice mucho. Eso es algo que dice mucho. Porque Imanol Pradales, como candidato a Lendakari y el Partido Nacionalista Vasco, hemos presentado un programa con propuestas no solo para las elecciones, sino con un compromiso para el futuro gobierno. Un compromiso para los próximos cuatro años. Porque el Partido Nacionalista Vasco no hace propuestas y no promete lo imposible. El Partido Nacionalista Vasco se compromete con cosas que sabe que va a poder cumplir. Así que si el próximo 21 de abril quieres propuestas, quieres un futuro mejor y quieres cosas que se pueden cumplir, solo tienes una opción. Vota al Partido Nacionalista Vasco. ¡Gora Eusko Alderri Gelsalea! ¡Gora Euskadi Ascatuta!